Ella sufre por un amor De aquel señor que la hizo mujer Con tan solo quince años recién cumplidos Faltaba crecer Se miraba al espejo y notaba el cambio de su primera vez Sin notar que iba creciendo aquel retoño adentro de su ser Despertó una mañana y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo, estás embarazada Fue corriendo hasta el colegio y no esperaba ansiosa Para darle la noticia y él no dio la cara Y voló, voló Se borró, borró Porque pájaro que come vuela Siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Se borró, borró Se borró, borró Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor y el abismo Se borró, borró Se miraba al espejo y ya notaba el cambio de su primera vez Sin notar que iba creciendo aquel retoño adentro de su ser Despertó una mañana y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo, estás embarazada Fue corriendo hasta el colegio y lo esperaba ansiosa Para darle la noticia y él no dio la cara Y voló, voló, se borró, borró Porque pájaro que come vuela, siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló, se borró, borró Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor y el abismo Y voló, voló, se borró, se borró, borró Porque pájaro que come vuela Un día lo dijo mi abuela Y voló, voló, se borró Y voló, se borró Y voló, se borró Y voló, se borró Cuando me ve por la calle Acordido de alcohol De bronca y dolor Ahí va el adicto criticar Sin saber que estoy así Por ti cruel mujer Traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas, lo abrazas Como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte Entre mujeres y al Dios Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Me llena mi corazón Es que me añoras de ver Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir Estoy enamorado Ahí va el adicto criticar Mientras yo me estoy muriendo En la mesa de un bar Por tus recuerdos Por tus recuerdos Ahí va el adicto criticar Porque no estoy así Por ti cruel mujer Traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas, lo abrazas Cuando lo hacías a mí Y es que yo quiero olvidarte Entre mujeres y al Dios Solo consigo abrazar Solo consigo abrazarme Al recuerdo De tu amor Te cuida Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que llega a mi corazón Y que me ayuda, bebé Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir Beba, ahí va Seguimos parcerleando, vamos Fiesta, fiesta En la mesa de dosis Te quedo Soy un adicto a ti 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 Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso, amor Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Me enamoré de ti La noche apareció Y jugando al amor Nos encontró Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Me enamoré de ti Aquel que yo aprendí Beso a beso La noche terminó Y enredados hasta que salió el sol 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 Amándote Amándote Como no amé a ninguna Ay Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Aquel que yo aprendí Beso a beso La noche terminó Y enredados hasta que salió el sol Enredados hasta que salió el sol Mis dedos caminando por tu pecho Besándote hasta el centro de tu cuerpo Tus labios Tus labios En mi cuello Desatando mi locura Deseándote Amándote Como no amé a ninguna Ay Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Beso a beso La noche apareció Y jugando al amor Nos encontró Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Aquel que yo aprendí Beso a beso La noche terminó La noche terminó Y enredados hasta que salió el sol Beso a beso 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 Sentiembre 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 Ha llegado otra vez Y yo no sé qué inventaré Se vuelve tu perfume en mi ser La nostalgia del ayer Y estoy preso en este infierno Preguntando cómo y porqué Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor, que yo a tu lado viví Y hoy tu imagen me va cubriendo, y no puedo ya resistir En septiembre tu fuiste mía, y ahora todo es melancolía Como engaño a mi corazón, si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía sin tu piel Septiembre me trae soledad, sintiendo que no aguanto más Las horas las miro pasar, y va creciendo mi ansiedad Me imagino caer la lluvia, tu figura tras el cristal En septiembre tu fuiste mía, y ahora todo es melancolía Como engaño a mi corazón, si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía, una historia de fantasía Una luz que encendió mi vida, no me sirve ya la razón Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía sin tu piel En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo es melancolía Una historia de fantasía Una historia de fantasía Movidito, movidito, pulquitos los dos pulquitos De tu cuerpo salen chispas, si te mueves rapidito Movidito, movidito, pulquitos los dos pulquitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí Abrí la puerta, fue tu sorpresa Yo no sabía que había una fiesta Me vi tomando, busqué por sola Bailando el ritmo que está de moda Mi compañera, mi compañera, no sé quién era Pero bailando era una fiera Bailamos mucho, y como broche Pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito, pulquitos los dos pulquitos De tu cuerpo salen chispas, si te mueves rapidito Movidito, movidito, pulquitos los dos pulquitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí Movidito, movidito, pulquitos los dos pulquitos Movidito, movidito, pulquitos los dos pulquitos De tu cuerpo salen chispas, si te mueves rapidito Movidito, movidito, pulquitos los dos pulquitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí Mi compañera, no sé quién era Pero bailando era una fiera Bailamos mucho, y como broche Pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito, pulquitos los dos pulquitos De tu cuerpo salen chispas, si te mueves rapidito Movidito, movidito, pulquitos los dos pulquitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí Vamos Movidito, movidito, pulquitos los dos pulquitos De tu cuerpo salen chispas, si te mueves rapidito Movidito, movidito, pulquitos los dos pulquitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mi